mira la joya que acaba de publicar de wall street journal de wall street journal acaba de decir que el país de las hamburguesas el país de las hamburguesas va a generar o va a crear en los próximos días o semanas una suerte de operación especial allí en el territorio del títere en la cual va a nombrar a un remé a un general en activo nada de general retirado nada de figuras opacas nada de mercenarios no va a involucrar según de wall street journal este movimiento va a involucrar a las fuerzas armadas del país del norte en una operación especial sin dar mayores detalles que consistiría entre otras cosas que consistiría en traslado de contingente militar y además un programa para entrenar al ejército del títere así como lo está haciendo el pelucón unido que tiene ya una buena cantidad de tropas bueno así ellos se quieren mezclarse en el conflicto así como lo está haciendo polonia que envía instructores la ota que ha enviado instructores bueno ahora los gringos no sólo me no solamente que van a enviar o van a seguir enviando entrenadores que no están directamente en el conflicto pero que ahí están en distintos países sino que esa operación va a estar en territorio en suelo ucraniano dice de wall street journal lo que supondría una intervención directa lo que supondría un aumento de la escalada una asistencia a las fuerzas armadas de del actor comediante y una escalada muy distinta a lo que estamos viendo washington sabe que este barco se está hundiendo washington sabe que si no hace algo rápido la federación va a avanzar hasta tomarse toda ucrania sabe además que necesita involucrar decididamente al resto de países europeos que están temerosos por lo que les viene en materia económica dicen que no tienen para enviar armas no quieren enviar plata washington lo sabe y por eso está presionando a través de von der leyen y borrell para que por lo menos en esta fase comiencen entrenamientos masivos en ciudades satélites o países satélites cercanos a la federación para el envío de mercenarios para el envío de combatientes a sueldos fíjate cómo van construyendo una nueva escalada una nueva estructura esto que te estoy diciendo es gravísimo porque washington sigue enviando armas sigue dando platicas indirectamente y revestido de la apariencia de instructores se quiere meter de lleno miren ellos van a tratar de prender la mecha próximamente para extender el conflicto ellos saben casa blanca sabe que si no logra que si no logra prender mecha para que se extienda el conflicto a los bálticos a finlandia a suecia u otras zonas van a quedar allí preso con el títere comediante porque ese ese no se vale ya prácticamente por sí mismo por eso están mandando por eso están presionando durísimo con la central nuclear están haciendo muchas cosas nosotros se las estamos destapando las estamos poniendo aquí en lisa para que ustedes las analicen y nos manden sus perspectivas y sus comentarios qué opinan de este último de de este último movimiento no lo dice sin mentira ojo lo está diciendo de wall street journal la meca de los que tienen platicas allí en el norte y si lo dice de wall street journal es porque se están moviendo hacia ese derrotero lo dejamos hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima